Hasta la fecha reportan 67.170 niñas vacunadas contra el virus del papiloma humano, un avance del 25% de la meta establecida en la campaña que inició el pasado lunes 6 de noviembre. En la misma, las autoridades de salud esperan aplicar dosis a 259.907 niñas. 12.000 actividades se desarrollarán este fin de semana en todo el país, entre culturales, recreativas, festivales, pasarelas, deportivas, además el IX Festival Popular de Poesía Centroamericana a realizarse en Estelí. 8.500 estudiantes concluyen cursos de capacitación en Inatec, en inglés, computación, reparación de motos, electricidad domiciliar, administración, cocina, pastelería, entre otros, cursos impartidos desde las escuelas de oficio. 450 títulos de propiedad se entregaron este viernes en 22 municipios del país. Murillo indicó que la próxima semana, técnicos de Procuraduría General de la República entregarán otros 2.500 documentos legales. Con inversión de 4 millones de Córdoba, se lleva energía eléctrica a habitantes de la comunidad El Zapotal, sector San Francisco, en Escripula, Matagalpa. Trabajo realizado a través de la empresa nicaragüense de transmisión eléctrica Enatrell. Neris Bonilla, TV Noticias.